Este asunto. Vamos a hablar de cooperativas. Cooperativas es uno de los caballos de batalla de este gobierno, del exministro de Agricultura. Ha insistido mucho precisamente en el desarrollo cooperativo en España como parte, como motor de la estabilidad y de la sostenibilidad de nuestro sector. Y recientemente, hace escasas semanas, hay un nuevo presidente en cooperativas agroalimentarias, don Ángel Villafranca, bien conocido por el sector. Don Ángel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena, por supuesto, por este nombramiento y por este reto que tiene usted por delante. Muchas gracias y esperamos que podamos dar cumplido cuenta al reto. Sí, porque cuando hablamos del mundo cooperativo, la evolución de las cooperativas en estos últimos años ha sido bastante notable. Curiosamente, se ha reducido el número de cooperativas desde 2006 a estos años, según datos que ustedes mismos aportaban, pero ha aumentado mucho el volumen de facturación. ¿Esto qué implica para nuestro sector y para el mundo cooperativo? Yo creo que implica un camino correcto. El hecho de que cada vez podamos ir integrando cooperativas de los distintos sectores puedan tener más fuerza, puedan ser más grandes, pues equivale a reducir costes, a aquilatar las salidas al mercado, a poder ser más competitivos a la hora de ofertar los productos nuestros con mejores condiciones y más poder de negociación. Evidentemente, eso supone automáticamente más facturación o al menos ese es el intento que se hace. Porque ahora mismo, el mundo cooperativo, aproximadamente, ¿qué representa en lo que es la producción final agraria en nuestro país? Nosotros ahora mismo estamos facturando muy próximo a 26.000, los datos últimos que tenemos, el observatorio cooperativo, evidentemente no tenemos los del momento de hoy. Estamos hablando de próximos a 26.000 millones de euros y eso equivale al 25% de la producción total agraria. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite ideal? Pues por eso un 100%, pero es un límite ideal, evidentemente. Evidentemente no hay límite, no hay límite. A nosotros, como sector, que bueno, formamos parte del sector agrario, pero que tenemos una relación muy directa con el productor, nuestra idea entendemos que es seguir creciendo y creo que lo están haciendo bien las cooperativas en general y bueno, pues en los próximos años iremos viendo cómo esta cifra de negocio aumenta y aumentamos también el porcentaje que al final ocupamos de esa producción final agraria. Por sectores, evidentemente el sector tofrutícolar es muy potente, un sector que usted conoce muy bien porque usted es de Toledo y trabaja en él como es el del vino. ¿Cómo está evolucionando en su organización cooperativa? Bien, yo creo que ahora mismo hay distintos sectores. Hay sectores que bueno, pues por la producción que tenemos, pues son pioneros y son los que tiran del resto de los sectores. Pero bueno, nosotros estamos en una agricultura, como todos sabemos, mediterránea y los cultivos mediterráneos son los que priman. De nuevo, lo tenemos mucho más difícil en los cereales o lo tenemos más difícil en la leche que nos cuesta trabajo. El tema del vino, bueno, hemos tenido unos años buenos donde podemos decir que la producción mundial, no solo la de España, sino la mundial, pues estaba, había más demanda que oferta y parece que estamos en un momento donde el ciclo se invierte, donde la última campaña, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, pues hemos tenido una producción por encima y también un poco con la crisis, pues se ha retraído la demanda, con lo cual no podemos encontrar que estemos en otro cambio de ciclo. Don Ángel, me acompáñame en Ángel Lloberio Quintileno, Pérez Buenilla y Jesús Moreno, que creo que tenían alguna pregunta que hacerle. Ángel, buenos días. Buenos días. Cuando yo estaba ahí en La Mancha, tú ya hacías pinitos en el cooperativismo, porque aunque era más joven que yo, llevas mucho tiempo en el cooperativismo. Yo estaba en Alcaza, en la enológica de director, y no sé si me recuerdas. Perfectamente. Y cuando, en aquella época, cuando me decían los grandes trus de los vinos, es que aquí las cooperativas no funcionan, y yo les decía a ellos, afortunadamente para vosotros, porque como no funcionan bien, hacéis con ellas lo que queréis. Eso ha cambiado de Pé a Pá hasta ahora mismo, ¿no? Me imagino. Yo creo que hay un cambio total. En este momento, quien lideramos las exportaciones a nivel de Castilla-La Mancha, pues evidentemente son las cooperativas. Están ocupando prácticamente todo el sector. Nos falta el paso final. Es decir, yo creo que liderar también lo que es el producto envasado, el producto final, que esté en distintas manos. Hay que entender que Mancha, en el mundo del vino, pues es realmente un mundo. Es realmente un mundo, y el volumen, pues hay que dosificarlo y hay que sacarlo de muchas formas. Pues sí, yo creo que podemos decir perfectamente que las cooperativas del vino en Castilla-La Mancha han evolucionado en ese sentido que tú decías. Bueno, pues me alegro mucho y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Ángel, buenos días. Soy Miguel Ángel Díaz Lluvero. ¿Qué tal? Enhorabuena. De los retos que tienes sobre la mesa, que son muchos, hay dos que son la dimensión y la comercialización a la que has hecho referencia. ¿Cómo está ayudando la ley de cooperativas que tanto apoyó el gobierno y que era uno de los grandes proyectos de Miguel Arias Cañete? ¿Cómo está evolucionando? Y si se está ya consiguiendo algo, o estamos todavía en fases muy iniciales para poder hablar de que esta ley va de verdad a terminar con la atomización del mundo cooperativo en España. Bueno, estamos en la fase inicial porque todavía no está publicado el reglamento definitivo y, bueno, pues hay que ver, junto con ese reglamento, pues la línea de ayudas que se ha prometido y que va a ir dentro del programa de desarrollo a nivel estatal. Sabéis que este año, bueno, en este periodo nuevo, va a haber un programa de desarrollo rural no únicamente de las autonomías, sino también uno estatal, marco, donde piensan colgar ese equipo de ayudas. Digamos que cuanto menos lo que está sirviendo de entrada es a crear inquietud y a promover acercamiento y, bueno, posibilidades de inicio de esa integración cooperativa. Entendemos que va a haber un antes y un después, o sea, el hecho de que el Ministerio haga una apuesta clara y que para ello, pues, saque toda una ley y, digamos, que intente fomentar la creación de esos grandes grupos cooperativos, pues yo creo que va a significar, yo siempre estoy diciendo y lo comento, no se trata de que el 100% de las cooperativas, pues, estén integradas en cuatro grandes grupos, ni mucho menos. Hay cooperativas que van a seguir siendo rentables y pueden permanecer perfectamente solas, pero la gran mayoría de las que no tenemos esa rentabilidad, pues yo creo que hay que buscar el apoyo y hay que buscar la oportunidad que nos da esta ley. Ángel, buenos días. Soy quintiliano. Enhorabuena por que además eres toledano y yo soy de la Puebla Nueva y tú eres de la Puebla de Almoradiel y que tendrán los de la Puebla, ¿no? Bueno, son buena gente los de la Puebla, son buena gente. ¿Cuál es tu opinión en relación por qué se mantiene todavía cierta resistencia, cierta falta de perder ese individualismo español tan arraigado y que avance más el mundo del cooperativismo? ¿Por dónde crees tú que se tenía que romper ese problema? Bueno, yo creo que podemos decir que en cada etapa de la historia, porque ya las cooperativas somos historia, aunque hay algunas que tienen más de 100 años, pero normalmente las de la zona nuestra pues tienen más de 50, más de 60 años y ya eso pues son cuanto menos tres generaciones y tienen esa historia. Yo creo que van cumpliendo etapas y el problema que hemos tenido en las cooperativas es que en muchas ocasiones nos hemos quedado anclados en la primera etapa en la que se inició la cooperativa con unos objetivos y unos retos que automáticamente a los pocos años los consiguió y se quedaron ahí paralizadas. Yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos de hoy, tenemos que poner métodos de gestión de los de hoy, no de los de hace 40 o 50 años, ya nosotros tenemos la primera fase en casi todas las cooperativas en general de la producción y de la primera transformación más que cubiertas y lo hacemos realmente bien. En cambio, la otra fase, la de llegar a la comercialización, la de llegar a conseguir el producto final, a tener las normas de certificación de calidad, de garantía alimentaria, de garantía sanitaria, pues no todas la tienen y estamos ahí en esa fase. Yo creo que evidentemente hay que adaptarnos y hay que saber en el momento que estamos ahora cuál es nuestro reto, qué es lo que nos demanda el consumidor y qué nos está pidiendo. Hay un tema que es muy interesante, es la dificultad de aunar, de unir ganaderos. Tú sabes que hay una figura que es la figura de las agrupaciones de defensa sanitaria y en multitud de sectores se han unido precisamente, ya tienen un nexo común. ¿Cabría la posibilidad de avanzar en esa idea para que las cooperativas se pudieran basar en unión de ADS que ya están de alguna forma unidos esos ganaderos para que sobre todo en el mundo del porcino, con todo el tema de la integración quizás se pudiera hacer algo? Bueno, yo no soy muy experto en porcino y tampoco en ganadería, pero bueno, independientemente, yo creo que hay criterios actuales de hoy. Cualquier fórmula podría ser buena siempre y cuando el objetivo lo cumplamos y la integración se cumpla. Evidentemente, si estamos hablando de asociaciones de sanidad animal, pues si hay una agrupación que las integre, pues automáticamente lo primero que se me ocurre así es que seguro que a la hora de comprar las vacunas, a la hora de comprar, lo pueden hacer a unos precios mucho más interesantes y más competitivos. O sea, cualquier fórmula es buena, pero yo creo que la integración no tendremos que basarla únicamente en una faceta, sino en el cómputo de todas, porque al final, bueno, la rentabilidad sostiene de la suma de ahorro de costes y de aumento de ingresos. Don Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias, lo dicho. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias y cuento con vosotros.